Chicharrones Agua Se me olvidó lo que es, pero es como ochata Salsa picante y salsa verde Se me olvidó el nombre, pero tremendo taco Otro diferente sabor de taco Otro diferente sabor de taco Saludos Vengan a visitar a México lindo En Sherwood Park, Alberta, Canadá Tremendo restaurante Tremendo restaurante Tremendo restaurante